Hemos sido engañados otra vez. Un medio publicó una historia de una joven barranquillera que supuestamente participó en el equipo de Estudio Ghibli que ganó el Globo de Oro por la obra, por la película El Niño y la Garza. Estudio Ghibli es el estudio dirigido, fundado por el legendario, el mítico Hayao Miyazaki. Toda una leyenda viva de la animación moderna comparado incluso con Walt Disney, ganador del Oscar honorífico y también de un Oscar por su película El viaje de Chihiro, autor de obras mágicas como Mi amigo Totoro, Ponjo, El castillo ambulante, La princesa Mononoque, en fin, todo un referente. La joven Geraldine Fernández, una diseñadora gráfica barranquillera, dijo en distintas entrevistas e incluso en videos publicados en redes sociales que formó parte del equipo que produjo El Niño y la Garza. Dijo que de hecho trabajó en jornadas que tuvo que hacer más de 25 mil frames de la película.